No sé, corresponde que hablemos de los programas de gobierno, la Sola lo mencionaba, programas que se han ido moderando aparentemente, por lo menos han tenido cambios y matices. Me corresponde preguntarle a José Antonio Kast, aunque queda pendiente esto sobre las AFP, así que lo vamos a abordar en un momento más. José Antonio, usted ha cambiado, o matizado al menos, en cambio climático, en las termoeléctricas a carbón, aquí en este mismo estudio hace un mes, en el Ministerio de la Mujer, e incluso el diputado Guillermo Ramírez de la UDI dijo que en materia de medio ambiente han incorporado a su programa medidas que sacaron del programa de Gabriel Boric. O sea, antes ha sido una cosa pero extremadamente virtuosa. ¿Por qué deberían los chilenos, los votantes del próximo domingo, creer en su convicción detrás de estos cambios? Que vamos en una misma línea. Yo me sigo vistiendo igual, como me he vestido siempre cuando fui diputado. No hablo de temas religiosos para solamente encantar a algunas personas. He sido drástico con el tema del narcotráfico y de la violencia. He sido permanentemente un defensor de carabineros de Chile. He defendido las costumbres y la cultura campesina. No he prometido nunca mar a Bolivia. He hablado siempre del control de fronteras. He hablado de bajar la carga fiscal. He hablado de disminuir el tamaño del Estado. De enfrentar el nepotismo y enfrentar los apitutamientos. Cosa que se mantiene en una línea. Nosotros en el tema de la mujer siempre hemos valorado y siempre hemos defendido los derechos de la mujer. y que lo hayamos expresado de una manera distinta en el programa inicial y lo hayamos hoy día corregido y haber mantenido el Ministerio de la Mujer para reforzarlo, era algo que se iba a hacer igual. Cuando usted me habla del tema medioambiental, nuestro proyecto medioambiente contaba con más de 200 puntos. Habían dos puntos mal logrados y que rectificamos porque tenemos buenos equipos en temas económicos. Incluso adoptando medidas del programa del otro candidato. Bueno, eso lo dijo el diputado Guillermo Ramírez. Todavía no lo encuentro para preguntarle cuál es el de los puntos que acogimos. Quizás fue el punto que él recogió porque fue a conocer Lota y se dio cuenta del drama que existe en esa zona por la termoeléctrica. Que fueron inauguradas en el gobierno que él hoy día dice avalar, que es el gobierno de Michel Bachelet. En el periodo que más crecieron las termoeléctricas fue precisamente ahí. Y quiero hacer una precisión. Él dice, José Antonio no puede llegar a acuerdos. Perdón, los que no han querido llegar a acuerdos nunca en nada son los del Partido Comunista, que son el sostén de su coalición de gobierno. Muy bien, muchas gracias. Gabriel Boric quedó dando vuelta. Está el tema de pensiones más adelante, pero me gustaría que contestara lo que le preguntó la Sola respecto a las AFP. ¿Son un intransable en materia de acuerdos para pensiones? El objetivo es subirle las pensiones a los chilenos y chilenas. Y para lograr ese objetivo yo creo que no tiene que haber intransables. Es nuestra posición y nosotros vamos a defender esa posición. Pero lo que a la gente le importa es que su pensión suba porque no alcanza para vivir. Y por lo tanto hoy día hay muchas personas mayores que están trabajando hasta la muerte, después de haberse descrestado el lomo durante toda su vida. Y eso es injusto. Y eso acá, tanto José Antonio como yo, como todos quienes están en política, no podemos seguir esperando. Va a haber tiempo más adelante con Matías del Río para hablar del tema de pensiones, pero le quiero citar una cosa de Guillermo Larraín ayer en una entrevista en el Mercurio. Muy buena. Que trabajó en la convergencia programática. Y él termina diciendo, a propósito de lo que usted decía, que se agregaron las propuestas de la candidatura de Yasna Proboste, que involucraba también a los otros partidos. Dice que el programa que salió de ahí, la convergencia que salió de ahí, es un programa socialdemócrata. Y yo me pregunto, ¿a usted le pareció bien esa declaración? Porque dice que es muy buena la entrevista. Porque usted la socialdemocracia, básicamente, que ha gobernado 24 en los últimos 30 años, usted siempre la ha criticado. En algún sentido, para su sector, socialdemocracia era una mala palabra. Déjame referirme brevemente a algo que dijo José Antonio Kast. Expresar de una manera distinto el respeto a la mujer. Igual, cerrar el Ministerio de la Mujer, discriminar entre mujeres casadas y mujeres solteras para subsidio, obligar a una mujer violada a ser madre. Ese es el respeto distinto que promueve el otro candidato. Dicho esto, sobre la palabra, sobre la entrevista del ex superintendente de ISAPRE, de AFP, me parece que es justamente lo que nosotros hemos planteado. Queremos avanzar hacia un estado de bienestar que garantice derechos sociales universales en donde no dependa del tamaño de la billetera de cada familia, el acceso a la educación, a la salud, a pensiones dignas, a la vivienda. Y eso, el título que le pongan, a mí la verdad no es algo que me preocupe. Si es socialdemócrata, en buena hora. No le molesta el mote. No me molesta. José Antonio Kast, hablemos un poco de orden público. Y, por supuesto, tienen la oportunidad de rebatirse en cualquier momento. Usted tuvo que aclarar el tema de las atribuciones del estado de emergencia, del estado de sitio y todo eso. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Gabriel Boric cambió de refundación de carabineros a una reforma, aumento de la dotación. El viernes 11 de marzo, uno de ustedes dos va a ser presidente de la República. Una semana después, el viernes 18 de marzo, capaz que tengamos en la Plaza Baqueano, Plaza Dignidad, llámenle como quieran, capaz que tengamos desórdenes nuevamente, como ha sido una tradición desde hace prácticamente dos años. Así las cosas, con el control del orden público bajo el gobierno de ustedes. ¿Qué es lo que tiene que hacer carabineros? Bajo su mando para controlar el orden público ese viernes 18 de marzo. José Antonio. Bueno, primero decir que es increíble que hoy día Gabriel sea partidario de las AFP. Yo creí que lo había visto todo. No, no he dicho eso. Empezó de nuevo el festival de mentiras, porque eso no lo he dicho. Hoy día es increíble, porque ya hoy día es defensor del rodeo, defensor de lo que no es intransable el tema de las AFP. Es cosa que no era. Ustedes en su casa saben que están mintiendo una vez más. Está bien, Gabriel, que te ponga un poquito nervioso. Pero la gente se da cuenta de los cambios radicales. Hablé de uno ya. Pero vamos a hablar con el público. Lo que tiene que hacer carabineros es cumplir con la ley. Nosotros no vamos a hacer nada que esté fuera del marco legal. ¿En estos dos años no han cumplido con la ley? En estos dos años no han tenido el respaldo que corresponde de la autoridad política. Nosotros hemos señalado que queremos cambiar el comité político por el comité de seguridad ciudadana. Para avanzar en todas las medidas que correspondan para generar orden público. Viene el 18 de marzo, José Antonio. ¿Qué instrucción le da usted a su ministro o ministra del interior que reprima? Que cumpla con la ley y que las personas que no han solicitado la autorización necesaria para ejercer su libre derecho a manifestarse no pueden reunirse en un lugar como ese. Y le quiero decir algo más. Cuando se logró el equilibrio, ese equilibrio que hoy día Gabriel reconoce y agradece, ¿no es cierto? Hoy día en el Parlamento, que claramente no querían, porque ellos querían que se repitiera lo mismo de la Convención Constituyente, donde en un momento una mayoría circunstancial toma el poder y quiere arrasar con la minoría. Bueno, ahí las personas, dentro de ese resultado, dentro del resultado de que yo gané la primera vuelta contra todas las expectativas, hubo paz. Y lo que va a haber aquí es paz, porque la gente lo que busca es eso y vamos a condenar a todos los chilenos la violencia y la destrucción de los bienes que avalaron otros. Para que no se nos vaya todo el tiempo, Gabriel. La división, las posturas extremas, el confrontamiento que representa José Antonio Kast no es garantía de estabilidad. José Antonio Kast hoy día y su séquito de diputados, como Johannes Kaiser, son más bien un peligro para la estabilidad y la paz de Chile. Lo que nosotros, que venimos de los movimientos sociales, que hemos aprendido de aquello, tenemos la certeza de que vamos a poder otorgarle al país paz y estabilidad para poder crecer y vivir en un Chile mejor. Y en esa misma lógica, ¿qué hace usted el viernes 18 de marzo con los desórdenes en la Plaza Paqueano de Dignidad? Quiero ser muy claro, la ley tiene que cumplirse y no puede ser estos desórdenes permanentes los días viernes. Y en esto yo creo que no tiene que haber un doble estándar. ¿Usted respaldaría a Carabineros en la represión? Yo creo que hay que respaldar a Carabineros en el cumplimiento de la ley. Mediante todos los protocolos y el adecuado respeto a los derechos humanos, hay que por supuesto respaldar a las instituciones. Si Chile necesita una policía que esté legitimada ante la ciudadanía para poder hacer valer la ley. Si Carabineros cambiara su protocolo y volviera a ocupar escopetas antimotines, que usted sabe lo que causaron. No vamos a permitir que eso suceda. Ya, hasta ahí no me llega. No vamos a permitir que eso suceda. O sea, mira, acá tenemos una diferencia muy grande. Mientras el candidato al frente se juntaba con el Carabineros que dejó ciego a Fabiola Campillay, yo me juntaba justamente con Fabiola Campillay y con Gustavo Gatica. Porque no queremos que nunca más en Chile hay un presidente que le declare la guerra a su propio pueblo y vamos a respetar de manera irrestricta los derechos humanos y avanzar en verdad, justicia, reparación y no repetición. Nos quedan pocos segundos y quiero plantearles una pregunta a cada uno. A propósito de contradicciones. Gabriel, lo vi en una entrevista, creo que era en el Mega, decir que la violencia en política no tiene cabida nunca. Pero hace unos años, y todos lo recordamos, usted reivindicó en un famoso video ahí a la salida del Congreso, y voy a citarlo bien, el legado y el respeto... Del frente. Del frente patriótico y del frente autónomo. Del autónomo, sí. Que ejerció la violencia en democracia. Entonces, me parece que las dos cosas no caben al mismo tiempo. ¿Cuándo tiene cabida la violencia o cuándo no tiene cabida la violencia en política? Yo creo que la violencia no es el camino. Y creo que soy una persona y yo creo que esto la gente lo reconoce en la casa. Que cuando comete errores, en vez de perseverar, tratar de esconderlos, o echarle la culpa al pendrado, lo reconoce y trata de mejorar. Ese, yo creo que es una de las características que también me permiten hoy día tener el liderazgo que me tiene acá. Y la responsabilidad que me tiene acá. Yo me he equivocado en la vida. He cometido errores. Y he tratado firmemente de enmendarlo. Así que, en ese sentido, yo estoy muy tranquilo. La violencia no es el camino en democracia. Quiero ser muy claro. El legado y el respeto por el frente autónomo fue la equivocación. Fue un error. José Antonio Kast, nos quedan algunos segundos todavía. Usted decía el otro día, pero se lo citaban acá, lo de Johannes Kaiser y la diputada de su partido, Navellán, era despreciable, burdo y chavacano. Esos fueron los tres adjetivos que usó. Ahora se muestra más tolerante con la diversidad sexual. Dice que respeta, se aleja en rigor de la inhumanidad de esa gente. Que en ese video mostró respecto a la diputada electa, Emilia Schneider. Pero hace tres años, en una columna, usted lo recordará bien, dijo que la actriz Daniela Vega es hombre. Entonces, ¿cuál de las dos versiones es la que hay que creer en usted? ¿La que sigue insistiendo que una persona trans mantiene el sexo con el que nació? ¿O el de una persona que efectivamente es tolerante y entiende los avances de la ciencia y la psicología en esta materia? Primero decir que me habría encantado que Gabriel condenara la violencia que sufrieron mis adherentes en la Plaza Italia, que fueron golpeados con fierros, cadenas y palos. Y se demoró casi un día entero en decir que no justificaba la violencia. Y respecto de Daniela Vega, yo siempre he hablado de Daniela Vega. Y lo que podría decir es que tenemos que ir a cuando nace. Ella nace hombre, después ella percibe que es mujer y por lo tanto respetamos su derecho a percibirse como mujer. Y hoy día hay una ley que debe cumplirse. ¿No volvería a repetir? Hoy día hay una ley que está aprobada y como yo he dicho, soy un demócrata. ¿No volvería a escribir eso? No lo volvería a escribir en esos términos. Gracias, José Antonio. Más allá de la ley, es un tema de convicciones. No te sé esta frase, me costaría que viniera a almorzar a mi casa un amigo gay con su pareja. No tendría problemas en presentarlos de manera individual, pero sí que tengan demostraciones de cariño. En mi casa yo les pediría que no lo hicieran. Gabriel, tú dices que has cometido errores en la vida. Si lo reconoces, ¿lo reconoces como un error? Quiero aclarártelo. Mi hija se casó y al matrimonio de mi hija fueron todas sus amigas que son parejas. Nosotros no queremos la cancelación ideológica como tu amigo Simonetti. Me alegro. Es que casi denigra, 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 denigra a una persona que se pone al lado mío y dice que es mi partidario. Yo jamás he validado la cancelación ideológica. No he visto que te hayas condenado. Y la gente sabe en su casa de que acá nosotros somos unas personas que respetan totalmente la diversidad. ¿Estamos claros? Sí, Gabriel, yo nunca, Gabriel, me habría mostrado con una camiseta del senador Guzmán asesinado por los que tú reivindicas. Jamás. No siga abriendo tema, candidato, porque no hay más tiempo, José Antonio. Que está prófugo en la justicia. José Antonio. Y como te digo, hoy día puedes conversar con cualquiera de mis hijos y ver cómo actúo frente a sus amigos. Hay un problema cuando un candidato no quiere escuchar. No, yo lo único que quiero decir es que las diversidades, las disidencias, saben que nuestro gobierno van a ser acogidas y protegidas. Y que el gobierno, un eventual gobierno de José Antonio Kast, por la intolerancia que ha demostrado durante toda su trayectoria, es un peligro justamente para la diversidad en Chile. Habría que preguntarle. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, pasamos al siguiente segmento, Daniel Maramada. Sería bueno, Iván. Si vamos al siguiente segmento, les pido a los dos que cumplamos las reglas, por favor. Hay reglas de tiempo. Lo digo cuando...